...me llamo José Antonio de Pablo, todo el mundo me conoce como DEPA... ...y por suerte pude hacer de mi afición mi forma de vida... ...y me dedico a ser locutor en cargas de montaña... ...a comunicar en general en el mundo del trail... ...mis inicios fueron de una forma muy casual... ...fue aquí también en las Islas Canarias, en regla de Tenerife... ...un amigo mío que era speaker en carreras, en una carrera que organizaba él, Basilio Bravo... ...en un momento me dejó el micrófono porque él no podía estar en ese instante... ...estuve con el micrófono durante un tiempo y a partir de ahí... ...pues en ese mismo momento me salieron dos carreras más que querían ya contar conmigo. El deporte del trail lleva, está en la segunda fase yo creo, ¿no? Tuvo una fase a partir de los años 70 hasta finales del siglo pasado, hasta el año 2000 más o menos... ...que fue cuando los corredores y corredoras del mundo del trail no eran tal corredores... ...sino eran más aventureros, hacían sus retos, se planteaban unos objetivos a cumplir... ...pero lejos quizás de la competición. Así que el gran boom de la competición se ha producido a partir del año 2000... ...del año 2000 al 2020, que ha sido en estos 20 años yo creo, ¿no? Es cuando ha empezado a haber competiciones internacionales, es cuando los corredores... ...han empezado a tomar renombre, es cuando se extiende a una cierta profesionalización. La gente yo creo que ha tomado la percepción esa de decir, hay que hacer actividad... ...hay que estar al aire libre, hay que sentirse vivos, ¿no? De alguna manera y es verdad que en el mundo de la competición se ha visto... ...todas las competiciones se han llenado rápidamente, se han vendido los dorsales muy pronto... ...ha habido muchas listas de espera, la gente tenía ganas de viajar también siempre... ...evidentemente teniendo en cuenta que todavía estamos en una situación complicada... ...y estamos en una situación en la que hay que mantener unas normas, una seguridad, un respeto... ...la gente lo entiende muy bien, los corredores, las corredoras, el público. Canarias tiene una situación, una posición privilegiada en cuanto a la organización de pruebas de trail, ¿no? ...de pruebas en la naturaleza y eso se está viendo, se está demostrando... ...como las mejores carreras del mundo y algunos de los mejores circuitos del mundo... ...se fijan en Canarias para tener sus carreras, tener sus pruebas. Corredores de todo el mundo vienen a correr a Canarias. SENTENACIÓN ECÓNICO ERROR ENCINITIÓN ERROR Gracias por ver el video.